Los cominos son una semilla que se utilizaba en la antigüedad para defenderse de los brujos y los malos espíritus. En la actualidad se siguen utilizando en baños, saumerios, ya que tienen el poder de proteger nuestro hogar, alejar todo tipo de mal que quiera afectarnos, ayudan a purificar nuestro cuerpo y limpiar el aura. Cuando esta semilla la combinamos con romero, su poder se multiplica, favoreciéndonos a nivel físico, mental y espiritual. Hola que tal amigos, bienvenidos a Portal 731. En el video de hoy nos centraremos en el poder purificador que tienen los cominos y el romero. Cuando combinamos estos dos elementos, obtendremos como resultado un baño que nos permitirá purificar nuestro cuerpo y quitar de nuestra aura larvas astrales, las cuales son causantes de que nuestro cuerpo físico se enferme. También nos genera estado de ánimo bajo, estrés y alteraciones en nuestras emociones. Vamos a utilizar 32 gramos de comino, unas ramas de romero y también vamos a utilizar jabón de sándalo o también pueden utilizar jabón coco o jabón azul. Como les quede más fácil, cualquiera de los tres les va a servir. Vamos a poner a hervir dos litros de agua. Cuando esa agua ya haya hervido, apagas y en ese momento vas a agregar el comino y las ramas de romero. Después de haber hecho esto, vas a tapar y dejas que eso se enfríe. Cuando ya esté frío el baño, lo vas a colar. Aquí ya tenemos el baño colado. En este momento vamos a bendecir este baño y lo debes de hacer haciendo tres veces la señal de la cruz. Bendigo este baño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres veces lo debes hacer. Luego te vas a aplicar este baño. Primero vamos a coger y nos vamos a bañar normalmente, pero en este caso vamos a utilizar el jabón de sándalo o el jabón coco o el jabón azul. Luego te vas a enjuagar y finalizas aplicando este baño después de tu cuello hacia abajo. Lo vas a hacer con tu mano derecha. Lo vas a hacer como si estuvieras salpicando el baño así. Mientras lo haces, vas a orar y pedirle al Padre, amado Padre celestial, con tu poder omnipotente, bendice este baño para que purifique mi cuerpo y limpie mi aura. Luego visualiza como una luz blanca resplandeciente envuelve todo tu cuerpo sintiendo paz y tranquilidad. Finaliza agradeciendo al elemental del comino y el romero por su poder de purificación en este baño. Este baño lo debes realizar en la mañana. Se debe dejar aplicado, no se enjuaga. Hacer solo un baño ya que es muy potente, es fuerte. Lo puedes hacer en cualquier fase lunar. Bueno mis queridos portales, si les ha gustado este video no olviden compartirlo, suscribirse al canal, regalarme un like y recuerden que el amor y la luz de Dios se expanda a cada rincón de este hermoso planeta. Les envío amor y luz para todos. Bendiciones.